que se lleva a cabo esta vía en nombre de mi padre. Hasta el rato que llegamos mi hermano y yo para recorreros a través de los pasillos de este museo, sentimos la esencia de nuestro padre, un hombre dedicado a enseñar, a compartir, a convivir con la gente, con jóvenes. Y pues no queda duda que tenemos la nostalgia de que no sea con nosotros. Sin embargo, su esencia sigue viva, sigue presente, la seguimos sintiendo. Y pues hacer este concurso de esta vía en su nombre, tengo por seguro que estaría muy contento, muy orgulloso, muy feliz de ver esta nueva ola de artistas que están creciendo, que están naciendo. Pues no, resta nada más que agradecer a la familia y a la OTAN. Adelante Gracias Pero bien, sería distribuido.